En mi pueblo un paraíso de acordeones, un paisaje natural Felices Yo quiero conocer a las tatuas y me quiero como un elangro grandote Y en mi valle calido y acogedor, refrescado por paseo Parque de la provincia de Valledupar Las figuras de cantantes representativos de la música vallenata ¿Cómo se sienten? ¡Feliz! Valle a ti, cantaré En mi pueblo un paraíso de acordeones, un paisaje natural Valle a ti, cantaré El parque de la provincia de Valledupar se ha convertido en un sitio turístico y atractivo para propios y visitantes Por los diferentes espacios con los que cuenta, parques didácticos, espacios recreativos Para que las familias vayan a compartir en compañía de sus hijos Yo estoy ya preparada para hacer un recorrido por este sitio que evoca la cultura propia de Valledupar Y me encuentro con mi compañerito de aventuras ¿Él es? Matías, estamos en Santa Marta Tengo 5 años Y me gustan los parques Los helados, la comida Y también Matías, ¿estás listo para hacer este recorrido por el parque de la provincia? ¡Sí! Matías, ¿y qué te parece si antes de iniciar este recorrido vamos a buscar una compañerita de aventura? ¡Sí! Me gusta la idea ¡Vamos! Y ya hemos llegado a la vivienda de María Paula Vamos a buscarla Matías porque ella nos va a estar acompañando en esta visita por este sitio que vivimos ¡Vamos! Hola, María Paula, ¿ya está lista para jugar en este parque? ¡Sí! ¡Merecha a la! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Felices! ¡Uh! ¡Sí! ¡Eh! 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 Estamos en el recorrido Llegando Tadito en Pantil Yo quiero conocer a las estatuas de... 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 de Dios Médes De los cantantes que cantan vallenatos Voy para el parque de la regresión de... y me quiero como un melango grandote y... y muy feliz Y es mi valle calido y acogedor, refrescado por paseos Hemos llegado a nuestro sitio, el parque de la provincia de Valledupar Un lugar que evoca magia, cultura y tradición Vamos a disfrutar de cada rincón de este espacio Vamos a hacer carreritas El que pierda para los helados Uno, dos, tres Como podemos observar esta es la parte recreativa, aquí hay diferentes juegos para niños Ya mis acompañantes están disfrutando de ellos, así que yo me voy también a disfrutar Para el gozo y disfrute de los pequeños hay diferentes rocas coloridas y con muchas temáticas Algunas de ellas con animales pintados que les ayuden su proceso de aprendizaje Los niños apreciaron todas las figuras pintadas en grandes rocas Aprendiendo a conocer los diferentes animalitos como tortugas, iguanas y zapitos, entre otros Las figuras de cantantes representativos de la música vallenata también reposan en el parque de la provincia Como podemos observar esta es la de Iván Pillazón Aponte Quien es un gran exponente de la música vallenata Quiero ver los caminitos que cuando era un niño recorrí en el valle Además se convirtió en el homenajeado de la versión número 57 del festival Vallenato ¿Cómo se sienten? ¡Feliz! Y como aquí hace tanto calor no puede faltar un buen cholado o como se le llama popularmente un raspado Así que mientras mis acompañantes disfrutan de todos los juegos yo me voy a disfrutar uno aquí en Raspado Ángel Ángel ¿Cuáles son los cholados que más compran los niños? ¿Cuál es el sabor que más disfruta? El sabor preferido del niño es el chicle, eso tú le dices chicle, enseguida démonos el chicle ¿Y cuáles son los precios que manejas? Los precios que yo manejo son a 2.500 y a 3 el más grande con 2 lecheritos Invitación a las familias a que traigan a sus hijos a disfrutar del juego y también de un buen cholado Claro, que vengan acá al parque de la provincia con los hijos a disfrutar del parque, del río y después pasan por un rico cholado Quiero que te llenes del amor de mi tierra Ya nos refrescamos un poco con nuestro cholado, así que vamos a continuar con esta aventura llena de diversión y aprendizaje ¿Ustedes quieren continuar conociendo el parque? ¡Sí! ¡Mainantivos del Valle! ¡Mainantivos del Valle! ¡Del Valle del Cacique! ¡Mainantivos del Valle del Cacique! Para sentirme de nuevo en la rama Yo vengo del pasado, de versos y canciones ¡Mainantivos del Valle del Cacique! La escultura de Caled Morales es una de las más visitadas por propios y turistas quienes aprovechan para tomarse fotografías con este intérprete de la música vallenata que dejó temas musicales importantes como aparentemente Ella es mi todo Ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mis fin Siete palabras Yo no te quiero perderte, Evita Quiero estar contigo todo el tiempo y que... Entre otras Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Aquí también se encuentra ubicada la escultura de un grande Como lo es Jorge Oñate, el Gilguero de América Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Se convirtió en un promotor del vallenato tradicional Así que yo voy a aprovechar para tomarme mi fotito Dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte Corran, corran, no vaya a ser que se queden sin puestos Este es Diomedes Díaz en Cacique de la Junta Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Y uno de los lugares que no podíamos dejar de visitar Es la popular silla del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz Y el día que se acabe mi vida Te dejo mi canto y mi mamá Un gran exponente del género vallenato Que gracias a su humildad, esencia y talento Ha traspasado frontera cosechando éxitos Para que me quieres culpar si tú eras para mí Como agua para ese viento Y permaneciendo en los corazones de los amantes del vallenato tradicional Mi reina sin tesoro, mi tierra Que me enseño la manera de vivir con la mamá Otro máster en Leía Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte Y la figura del cantante Martín Elías está situada al lado de su padre Hijo de Dios, el que Colombia quería Otra escultura visitada por quienes vienen a disfrutar de la cultura vallenata La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe Y en este corredor se encuentran situadas las imágenes de grandes compositores como Leandro Díaz Ay, pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi madre Y Rafael Escalona Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Así como también en La Glorieta de los Juglares está Lorenzo Morales Me anda criticando que yo soy negro y humeca Pero él no se fija que es blanco de corredor Y Emiliano Zuleta Y el instrumento principal de nuestra música vallenata, el acordeón, también se encuentra aquí en esta zona En ella están tres nombres de grandes artistas como Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Poncho Zuleta Y es el valle que me ha dado el privilegio de poder tocar acordeón A pensar todos mis céntimos Con gran satisfacción los turistas disfrutan de cada espacio del parque de la provincia Vamos a acercarnos a ellos a preguntarles qué le parece esta experiencia llegar a la capital mundial del vallenato Buenas bienvenidas a RTA Noticias ¿Cómo le ha parecido su visita por Valle de Upar? Excelente, Valle de Upar, excelente ciudad Inigualable Todo me parece bello Todo De lo más importante es venir a conocer esto Venir a ver esto, venir a conocer todos los atractivos Bueno, todo lo que es el vallenato que está aquí en esta parte Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Y como estamos en la capital mundial del vallenato O un sombrero volteado con una buena parranda Vallenata no puede faltar al visitar el parque de la provincia Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi anillo Tiene los versos bien chiquititos y bajititos de melodía De una nota bien recogida que no parece hecho mío Bueno, mi nombre es Rafael Sierra Soy de aquí de Valle de Upar Y me rebusco aquí en el río Guatapurí Así que cuando vengan aquí sus parrandas, sus huacharacas, los sombreros Estamos para atenderlos y cuidarlos a todos los visitantes El avión también es considerado como uno de los atractivos favoritos para los niños quienes se toman fotos La gastronomía es amplia y diversa en este sector Las familias a partir de las 5 de la tarde aproximadamente pueden disfrutar con sus hijos de diferentes platos Tanto comida rápida como comida gourmet Es a notar que el parque fue inaugurado en el año 2019 Desde entonces ha convertido en uno muy concurrido Puesto que marca la historia de la ciudad Si usted visita Valle de Upar no puede dejar de llegar al parque de la provincia ¿Cómo se sintieron en esta aventura? ¡Bien! ¡Gracias! 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 A mí me gustó mucho esta aventura Me gustó las tortugas tan grandes El gusanito y las tortugas con mucha risa Porque a mí me gustan todas las tortugas Me muero por tus encantos y el desdén de tu mirada